Buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Fiorella Forestieri de Galgo Estudio de Moda, que me asesora en la imagen, a Mie Boutique, que me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La aseguradora Talliga apoyó la gala del ballet municipal con la obra Salomé. La jornada tuvo lugar en el Teatro Ignacio Apame. Más de 10 años trabajando ya en este tema con el ballet municipal, que son unos aliados estratégicos, y por supuesto contentos porque en todo este trabajo de estos años vemos que ya el teatro se llena cuando salen las publicaciones del evento de la aseguradora. Los teléfonos suenan bastante en las oficinas y eso a nosotros nos encanta. Realmente este valor agregado que da Talliga a la sociedad, al país, es importante para nosotros. Como somos de propiedad cooperativa y mutual, no olvidamos nuestras raíces, nuestra filosofía, nuestra doctrina. Breve pausa y seguimos con más noticias aquí en Compacto Económico. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021-439-100 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. La cooperativa Ipacaray realizó la clausura de su curso de decoración de tortas en la Casa Central, donde más de 40 alumnas recibieron sus certificados. Así que ellas pudieron en tres meses capacitarse en todas las técnicas en decoración de tortas. Empezando por tortas sencillas, decoradas con dulce de leche, pasamos a merengue, merengue italiano, merengue suizo, merengue brasileño, que no es muy común, pero también tienen que saberlo porque van a escuchar en algún momento. Decoración con chocolate, técnicas de decoración con chocolate, fondant, decoraciones con cremas, chantilly, así que fue bien amplio. Paraguay Portones Automáticos, PPA, se enfoca en brindar la más alta seguridad a sus clientes, con asesoramiento y productos de primera calidad. Aparte de la venta del producto, tenemos servicios técnicos, provisión de repuestos, todo lo que se refiere a automatizadores portones. Esta es una empresa que lleva 10 años en el mercado. Hoy en día estamos enfocando en abrir más sucursales para llegar más a la gente, verán. Tenemos ya bocas de venta en el interior del país, estamos contando con sucursal propia en San Lorenzo. Aparte de la reventa que tenemos por Villa Elisa, Mariano Roca Alonso, ciudad importante de la Gran Asunción. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora puedes acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. La Asociación Paraguaya de Empresarias Ejecutivas y Profesionales realizó su tradicional APEP Day, con el objetivo de compartir experiencias y conocimientos. La primera speaker que tenemos se llama Aldana Mesa, ella es conductora de TV, conductora de radio, es productora, y nos va a estar hablando sobre un emprendimiento que tiene, que se llama Bebé Abordo, y cómo ella inició con ese emprendimiento, y cómo conjuga su vida personal con su vida profesional. Ese es más o menos el enfoque que le estamos dando al evento. Después tenemos otra socia, ella es Achuiglione, ella es asesora de imagen, de protocolo, etiqueta corporativa. Ella nos va a estar hablando también de su vida personal, nos va a estar hablando un poco de su emprendimiento, nos va a estar dando algunos tips, que como mujeres siempre nos resultan muy útiles. La Agencia Internacional de Marketing Estratégico Morati Emprende llegó a Paraguay. Su presentación oficial se realizó en un reconocido hotel del país. Nos dedicamos 100% a que nuestros clientes vendan, si bien hacemos diseños bonitos, como se dice, pero nuestro principal foco es que el cliente aumente sus ventas exponencialmente, y eso es lo que traemos precisamente al Paraguay, y dedicado al mundo del emprendimiento, apoyado desde que la agencia ya tiene más de 14 años, trabajando con marcas muy, muy importantes como Lamborghini y Bentley, y son los mismos ejecutivos, los mismos diseñadores que trabajan para Lamborghini y Bentley, que van a trabajar para el mundo del emprendimiento acá en Paraguay. Última pausa en segundos. Estamos con más de Compacto Económico. Lo sabes desde siempre, cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. La corredora de seguros AOG Productores de Seguros realizó la inauguración oficial de sus oficinas en el cuarto barrio de la ciudad de Luque. Trabajar con nosotros acá en AOG Productores de Seguros, tiene la certeza que tiene un agente como quien dice normalmente las 24 horas disponible, asesoramiento para poder tomar la mejor póliza que le va a proteger su capital. Y a diferencia de operar con un banco, con una corredora, siempre va a tener un agente que está pendiente para aclararle las dudas, acercarle las pólizas, los recibos, utilizarle los trámites en los talleres, todas esas opciones. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por tu compañía. Gracias.